Vamos a rezar el Santo Rosario de la Divina Misericordia por el bien de las familias, la paz, la unión, la comunicación, la vivencia de los principios y los valores en el hogar, que permanezca la cordialidad entre los esposos y que en todo momento exista la llama del amor entre ellos en bien de la indisolubilidad y para ofrecer testimonio a los hijos. Oremos por las familias que también están pasando por problemas económicos, para que por medio del trabajo y del esfuerzo del estudio tengan todo lo necesario para vivir, que se vive en el hogar según las directrices que nos ofrece Dios por medio de la palabra de Dios y seamos santificados por medio de los sacramentos. Comenzamos entonces este Santo Rosario de la Divina Misericordia. Les habla para todos ustedes el Padre Jesús Salvador Lares Rodríguez, acompañado en este momento por parte de mi familia, que vamos a unirnos en la plegaria, en la oración, para orar por nuestros seres queridos, para orar por nuestras familias. Ten presente también en este momento en el cual estás escuchando este Rosario de la Divina Misericordia, orar también por tu familia y, ¿por qué no?, orar en familia con el Rosario de la Divina Misericordia. Nos vamos a dirigir al Padre y le vamos a decir, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Comenzamos entonces, mis queridos amigos, hermanos en el Señor, este Rosario de la Divina Misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tengamos presente en esta plegaria, de súplica a Jesús, divina misericordia del Padre, por todos los padres, para que siempre estén unidos en el amor y con sabiduría puedan guiar a los hijos por el camino del bien, de la ternura, de la comprensión, el afecto. Oremos por los padres, para que Jesús, camino, verdad y vida, sea presentado en el hogar como único modelo para vivir en armonía. Oremos también por su salud, por su sanación física, psíquica, espiritual, moral, para que ayuden a vivir en la bondada y en la fidelidad a las normas de la bondada divina. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos por las mujeres embarazadas para que, como copartícipe de Dios, en dar vida para que se cuiden y preserven al ser que se está formando en sus vientres y ellos cuenten con la alimentación necesaria. Pedimos también el amor, la ternura tuya, Jesús, tú que quisiste formarte en un vientre de una mujer. Pedimos gestación completa para el bebé que día a día se va formando para que exista una hermosa relación de amor, de ternura entre la madre y el ser que se va formando. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos por los padres para que Jesús, camino, verdad y vida, sea presentado en el hogar como único modelo para vivir en armonía. En esta plegaria de súplica, Jesús, divina misericordia del Padre, para que siempre estén unidos en el amor y con sabiduría puedan guiar a los hijos por el camino de la bondad, La ternura, la comprensión, el afecto, la disciplina, el respeto, la solidaridad y la honestidad, para poder vivir en la paz que solamente Jesús puede ofrecer. Dios es lo más esencial de la vida matrimonial y familiar. Su perdón cura nuestras heridas y nos salva. Todos lo hemos aceptado como familia, como el primero y el centro de nuestras vidas. Señor Jesús, divina misericordia, te suplicamos por los hijos para que sigan tus designios. También te pedimos para que en todo momento les concedas tu sabiduría, para que sigan aquellos consejos que los guíen por el camino del bien. Ten presente, Señor, acompañarlos en todo momento, de sufrimiento, soledad, peligro, angustia, protégelos. Los confiamos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, divina misericordia del Padre, te suplicamos que bendigas y mitigues los dolores físicos y espirituales de tantas personas que están en hogares y centros de salud públicos y privados. Te suplicamos, Dios de amor y de misericordia, que así como sanaste el criado del centurión, sanes a tantas personas sufridas por medio de tu palabra. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos por todos nuestros familiares difuntos a Dios para que tenga misericordia de ellos y los lleve al lugar de la luz y de la paz. Que les sean perdonadas todas sus faltas por nuestras oraciones y gocen de la presencia de Jesús y lo vean cara a cara por toda la eternidad y vivan felices eternamente. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia, Jesús en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia, Jesús en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia, Jesús en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia en sí mismos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.